Y que no lo dejen caer, claro, porque ya digo, estos próximos meses van a ser para algunas entidades muy, muy difíciles. Hemos tenido pérdidas en el año anterior debido a la subida de convenio y no tenemos acceso a la financiación. Las entidades bancarias nos han denegado ahora la financiación, los avales, las primas de crédito, las líneas de crédito. ¿Por qué? Porque hemos dado pérdidas en el anterior.